¿Cómo sabes? ¿Cómo descubre cuánto sucio? Porque todo mundo me quiere Lo hace sacraminar Con tu deseo Y te acuerdas de mi corazón Y todo mi vacanso y amor Y yo solo te quiero Yo aprendí Que no puedo apartarte De mi pensamiento Y tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Para que le lloro Para que tú me quieres Y yo te pido Y te acuerdas de mi camino Ay, Dios mío Y yo te acuerdas de mi corazón Y yo te acuerdas de mi corazón Ay, Dios mío Y yo te acuerdas de mi corazón Y yo te acuerdas de mi corazón Y yo te acuerdas de mi corazón ¡No te acuerdas de mi corazón! Am faz ¿Cómoás? Am faz